Dame tu amor, cuantaname, 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 cuantan Dame tu amor, Guantanamera Tú eres el sol que ilumina Guantanamo y Baracoa Eres la salvaje toa Y en la playa de la vida Eres la flor más divina Que hay negra que el jardín Una estrella que domina De un confín a otro confín Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor He venido desde el cielo A rezar por ti a la tierra Y aunque en mi pecho se encierra Un amargo desponsuelo Pensando en ti me desvelo Y sueño con tus caderas Quiero despeinar tu pelo Como el viento a las palmeras Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Si hace tarde ya me voy Allí esperan mis amigos Y les prometí que hoy Iba a llevarte conmigo Donde vayas yo te sigo Dime tú, mi piedra santa Oye, Dios, que me canta Porque sin tu amor no vivo Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Guantanamera te pido mucho cariño Y un poquito de calor Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Mira que yo quiero tenerte siempre conmigo Para hacer contigo el amor Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Dame tu amor, te lo necesito linda Guantanamera, ya tú lo sabes mi amor Dame tu amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor Vuelco, mujeres, en el piano Mañito Corrales Con el amor, Guantanamera Guantanamera, dame tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a cantar y con amor a la Guantanamera Y dice así, oye, anda Pero mira, te lo digo Te lo digo a mi manera Dame permiso, Guantanamera Para cantarle a la Santiagoera Dame tu amor, mi Santiagoera Santiagoera, dame tu amor Dame tu amor, mi Santiagoera Santiagoera, dame tu amor Y como si fuera poco Te lo digo con pobreza Dame permiso, mi Santiagoera, ahorita Para cantarle a la Guantanamera Dame tu amor, mi Vaya Mesa Mi Vaya Mesa, dame tu amor Dame tu amor, mi Vaya Mesa Vaya Mesa, dame tu amor Viene oriente y tú lo sabes Viene oriente y tú lo sabes, bellas regiones sosteras Dame permiso, mi Vaya Mesa sabrosa Para cantarle a la Manzanamera Para cantarle a la Manzanillera Dame tu amor, Manzanillera Tremendo sweet Tremendo sweet Tremendo sweet Tremendo sweet Tremendo sweet Y子 Mesa Dame tu amor que no necesito, brinda santa Dame tu amor que no necesito, brinda santa Dame tu amor Oye mi voz que te canta, porque si tu amor no vivo Guantanamera, dame tu amor Ay, dame tu amor, guantanamera Guantanamera, dame tu amor Mira que yo quiero hacer contigo el amor Guantanamera, dame tu amor Ay, como lo digo al pedido y no me causa dolor Guantanamera, dame tu amor Yo te lo traigo bonito, que chévere Guantanamera, dame tu amor